Juan Hernández, mi hermano, un joven socialista que fue, que es detenido, desaparecido. Mi hermano sabiendo lo que venía, por persecuciones de la dictadura, Juan viaja a Mendoza, pensando que en Argentina él podía estar a salvo de lo que era la represión aquí en China. Cuando Juan desapareció, o sea, lo tomaron en abril, mi papá falleció en agosto de ese año. Nosotros llegábamos a ver al hospital a mi papá y lo primero que preguntaba, ¿qué han sabido el Juan? Entonces nosotros le decíamos, no, nada. Yo siempre, una vez se lo dije, para mí va a ser insoportable saber en qué, a lo mejor para mí es mejor que siga detenido, desaparecido. Porque saber en qué condiciones, cuánto sufrió, cuánto tiempo sufrió. Por eso yo digo, no, en lo personal no lo voy a superar. Lo tengo latente. ¿Estos dos sienten igual a respecto, o hay alguno que prefiriría encontrarlo? Que prefiriría encontrarlo. A saber, bueno, entrar dignamente como a él, y saber dónde está, tenerlo presente y ser las condiciones que esté. Pero me gustaría saber ir a poner unas flores. Pero no veo tan difícil. Muy bien puede ser que algún día, digo, se apiare de uno y diría, que es esto. Y eso es lo que me convirtió, digamos. Y eso es lo que me convirtió. Un saludo. ¿Qué? ¡No!